¡Qué lindo se ve en Chile y en la tierra el labrador! El guasto con su folclor, hecha raíces por miles, han pasado los abriles con la enseña nacional, te queremos saludar y al mundo quiero gritar ¡Viva Chile, viva Chile de la cordillera al mar! ¡Viva Chile, viva Chile, viva Chile, que sigue lo que la viva, viva la torre conmigo es! ¡Viva Chile, viva 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 Un pañuelito blanco, mi vida y una cintita Un pañuelito blanco, mi vida y una cintita Y una cintita, ay sí, mi vida la suretita Cuando se ven querida, mi vida cría mañita Anda lo que abone, mi vida ya lo propiente